Hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a este canal, este humilde canal, Mamá de 3 Bueno, en esta ocasión les traigo un videíto, muy cortito Porque les quería mostrar unas cosas de mi lanel O mi chanel, como le digan Una de violeta y una de bom Como saben, yo soy también vendedora de mi chanel Aparte de Chivote, también soy vendedora de mi chanel Y prometí grabarles un video de lo que serían los productos En cuanto los retirara de la distribuidora No pude hacerlo Al final tuve que entregar productos que me habían ido encargados Y yo me quedé con un par, porque yo también me encargué un par de productos Y los quería mostrar y comentarles acerca de algunos Lo que me parecieron Bueno, para empezar, voy a empezar con uno de violeta Porque es el único que adquirí de violeta Es este perfume No es un perfume, es un Deo Deo Colonia Femenina De París La primera versión del París Yo tengo el perfume, el París Nude Me falta el perfume de este Pero primero quise probar este, ya que es más económico Y la verdad es que me quedé encantada Porque es mucho mejor el olor Me gusta más el olor que el del París Nude Esto es mucho más dulce O sea, me supongo que si esto es un Deo Me supongo que el perfume debe ser mucho más lindo Así que en cuanto lo vea y a tu emoción Lo voy a comprar Es este Huele muy bien Lo uso todos los días Se convirtió en un favorito para mí Es muy lindo A las que les gustan los perfumes dulces Esta es una buena opción Es de Violeta Fabiani La primera versión de Nuit Pero es de De París, perdón La primera versión de París Pero es de Violeta Fabiani Pero es un Deo Es como para todos los días Está perfecto Muy bien Creo que lo saqué en promoción Me costó algo de 30 y pico de pesos No costó mucho Esto es lo único que me encargué Es Violeta Fabiani Que a mí me vende otra chica Una señora Bueno y de Abón Me encargué este lápiz de guiñador Que ya muchas lo deben conocer Que sale mucho en promoción Me encargué dos lápices Mi revendedora me dijo Que no le llegó el otro lápiz Y hay muchos productos Que no están llegando de Abón No sé por qué Me lo va a traer en el próximo pedido Que le haga Y me vino este Que siempre me lo pido Cuando sale en promoción Que ya está usado y todo Pero es uno de mis favoritos También De todos los días Bueno Ahí terminé con compras Que no son de Millanel De Millanel Le encargué Un shampoo De Dos segundos para mi nena Es esta de De frutilla Me supongo que será No sé Sweet Carolina Trae Doscientos mililitros Y es hermoso Mi nena Mi nena lo usó Mi nena tiene el cabello Súper lacio Y finito Y Ella tiene el problema De que no le gusta peinarse Y cuando le peino Tiene como nudos Se le hace Se le enreda mucho el pelo Entonces Por eso yo Tengo que comprarle Unas cremas para peinar Y tengo que comprarle También unos Este Una loción Desenredante Bueno Pero el shampoo Que yo estaba usando No Tengo como un shampoo Cualquiera Entonces decidí probar este A ver que tal Y es una maravilla Le deja el pelito Muy lacio Le deja el pelo Súper suave Al momento de Peinarlo Incluso en seco No se le hace más nudo O sea Está perfecto O sea Lo volvería a comprar Nuevamente Para ella O que le hace bien A su cabello Y porque es mucho más fácil Para mi Manejar su cabello De mi nena Es mucho más fácil Este miranel Es muy bueno Bueno Después me compré Esta Me encargué Esta base De mi chanel Todos los productos Que voy a mostrar De aquí Son de mi chanel Mi chanel Cosmética Muzmati Salió en precio Creo que Promoción Fue un lanzamiento Algo de Cuarenta y pico De pesos O cuarenta y nueve No me acuerdo muy bien Yo del catálogo Ya no lo tengo más Es esta Lo Puse la foto En mi Instagram Con la consistencia Es un mousse Ahí Como ha estado De este lado Por ahí no No se puede De avión No se puede Está todo de un lado Quise decir Bueno Es esto Es esto Así es Es re re denso Así que Es bueno No tengo nada Para decir Sobre este Sobre este producto Pero No se si es mi tono En realidad Yo pedí un Claro No pedí un Dos Digamos Pedí un Uno Natural Natural Pero me deja Como muy blanca No se O sea que ya Estoy Yo no soy blanca Soy morocha Pero Pero no se No me deja Como muy Parece un fantasma Bueno no se Lo seguiré probando Igual Está buena Otra de las cosas Que quise probar Fue esta Espero que me limpio Un poco ya La base Que hice Me encargue también Esta BB Cream De También de Mijanel Obviamente BB Cream Colors De 30 gramos Me llamó mucho la atención Que sea de 30 gramos Y del tamaño Que es Pensé que era Más grande Porque yo tengo Una acá Que voy a enseñar Yo tengo una acá De violeta Que miren la diferencia Y ambas tienen 30 gramos Yo creo que No se si En violeta nos engañan Y el producto viene Hasta igual que esto O es que Esto Le falta Para hacer 30 gramos La verdad no se Pero hay mucha diferencia Entre el El packaging De este Y esto No se Bueno Bueno Que tengo para esta BB Cream Es Y se vuelve a ponerme Nada en el rostro No 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 me empareja el tono Ni nada Nada La nada misma Así que no lo volvería a comprar Está barata También está como 30 y pico de pesos Y creo que ahora También salió Tengo el folleto Ahí para enseñar Mañana si grabo un video Y lo subo Les voy a mostrar El folletín De Mi Chanel Y de Bueno Esta Yo lo recomiendo Quizás a las que no tengan Tantas imperfecciones Puede ser Que A una chica A una jovencita Adolescente Que se yo Le vendría muy bien Es esta BB Cream Bueno Otra cosita Y por último Bueno Me encargué esta crema Esta crema De Papas de caracol Trae 50 gramos Y Es hidratante Y es muy buena Ahora la estoy usando Porque ya se me terminó La otra que tenía De violeta De flores negras Ahora estoy usando esta Que Me encantó Está muy buena Tiene una consistencia Bastante cremosa Es muy linda La crema No te deja grasosa Se absorbe bastante bien Creo Estoy No puedo decir Que estoy viendo resultados Quizás en cuanto la termine El pote diré A ver si Si me Me aclaró un par de más Se supone que llevaba de caracol Y es aclarante De manchas Y demás Pero bueno Vamos a ver Los resultados Cuando se me termine Que se yo recién La estoy usando Así que bueno Vamos a ver Pero desde ya Lo que estoy viendo En cómo se siente En la piel Es muy bonita Crema Así que La recomiendo Al 100% Por última Una de mis favoritas Más de la de Violeta Fabiani Que uso yo Mi BB Cream Es esta base También 30 gramos Y es una base Que barata Económica Pero me cubre Todas mis imperfecciones Todas me las cubre O sea No creo que sea De cobertura máxima Me supongo que sea De cobertura media Pero me gusta El acabado Que te dejan En el rostro Me gustan Las pocas Las imperfecciones Que te cubren La verdad Es que es muy buena Base Se dice base líquida Para rostro Solamente eso Miren cómo es Lo único malo Que me parece Que es muy chiquitito Pero bueno Y Es así Me encantó Es muy buena esta base La estoy usando Todos los días Sé que es un poco pesado Porque es una base Las bases en sí son pesadas Pero O sea La encuentro Que me deja Mucho mejor el rostro Cuando usaba Usó una BB cream O demás Que bueno Son de cobertura baja Baja Pero esta es una cobertura media Y me encanta Como queda Es esta base Lo recomiendo Al 100% También Si la ven en el catálogo Y quieren comprarse algo Que Algo que Que cubra Sus imperfecciones Esta está perfecta Y no es cara Bueno Eso fue todo Lo que tengo para mostrarles Es cortito Tenía más productos Pero bueno Ya Fui entregándole A mi cuñada Fui entregarle A una amiga Del barrio Fui entregarle Fui entregarle A varias personas Que me encargaron Productos de mi Chanel Y bueno Y Y eso es todo En el próximo Video Que bueno Como les dije Voy a grabar por ahí Un Unas charlitas Sobre los productos De mi Chanel Tengo el nuevo catálogo El nuevo catálogo De Shigo Algunos productos Que me llamaron la atención En el catálogo No sé Hago ropa Un haul de ropa También tengo ropa De Avellaneda Bueno Ya veré Lo que voy subiendo Bueno También me pidieron Uno de los comentarios De mis videos Me pidieron Que haga un Mi colección de maquillaje Bueno ¿Qué tengo para decirles De mi colección de maquillaje? Yo ya Tengo un video hecho Creo que hace un año Más de un año Tengo un video hecho De mi colección de maquillaje Lo que les quiero decir Es que Todo lo que vieron En mi colección De maquillaje En ese entonces Para mí era mucho Porque ahora Creo que tengo menos De lo que Lo que enseñé En ese entonces ¿Por qué? Porque Yo no soy De comprarme Un montón de cosas De maquillaje O sea Tengo lo justo Y lo necesario Quizás ahora Porque estoy revendiendo Tengo ganas De probar unas cosas Otra cosa Entonces me las encargo Me las venden Me sale más barato Entonces Puede ser que ahora Recién estoy Como en colección Coleccionando Maquillaje Pero No tengo casi nada Para enseñar Tengo todo Básicamente lo mismo Tengo Hay más Tengo como Un 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 Que yo ahí Guardaba Y ahí Tengo todo Igual Porque no tengo De más O sea En cuanto yo Tenga Más o menos Tampoco quiere decir Que me voy a ir Comprando maquillaje Como loca Pero en cuanto Tenga más o menos Yo voy a grabarles Mi colección De maquillaje Además Tampoco tengo Bueno Estoy en un momento En la que No tengo un lugar Fijo En mi casa Estoy en un cuarto Porque Tengo La construcción Están construyendo Lo que sería Mi casa Entonces Este Estoy como Amontonada En un cuarto No tengo Un lugar Para mi maquillaje No tengo Tengo todo Un quilombo Trato de vivir El día a día Como Como se puede Hasta que Dios quiera Pueda terminar De construir Lo que es mi casa Y Ahí pueda tener Mi espacio Bueno Y eso era todo Lo que quería decirles Un beso para todas Cuídense Besitos Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Chau 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 Chau.